Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El paso de un sistema frontal por la zona central genera inestabilidad especialmente en las provincias del este del país. Tendremos cielo cubierto para Buenos Aires con precipitaciones intermitentes. El viento soplará de suave moderado desde el sector sur con mínimas de entre 5 y 10 grados y las máximas estarán entre los 14 y 17 grados. 16, 21 los valores para el sur del litoral también con precipitaciones. Inestable el tiempo en la provincia de Córdoba. Habrá algunas precipitaciones débiles en los departamentos del este en general. Cielo con nubosidad variable 12, 24 será allí la temperatura. Para el norte del litoral se espera buen tiempo. Por el momento el cielo estará parcialmente nublado con poco cambio en los valores con respecto a los últimos días y viento soplando desde el sector nordeste. Allí la mínima estará entre los 21 y 23 grados y tendremos máximas de entre 33 y 36 grados para la provincia de Misiones. Inestabilidad se espera en Salta y Jujuy, Tucumán y en Santiago del Estero con descenso de temperatura 16 y 19 las mínimas. Entre 26 y 27 la temperatura máxima y el cielo estará entre parcialmente nublado a cubierto hacia la tarde noche. Para la precordillera y en las provincias de Cuyo se espera cielo parcialmente nublado alrededor de 6 y 11. Las temperaturas mínimas y las máximas superarán los 21 grados. Mientras tanto para el sur en la cordillera patagónica se espera abundante insolación con algunas heladas importantes en la zona de Bariloche. La mínima alcanzará los 6 grados bajo cero y la máxima llegará a los 5 grados. Para el sur de Santa Cruz un grado bajo cero la mínima. Similares condiciones en Ushuaia y en Malvinas y las máximas allí estarán entre los 4 y 9 grados. Finalmente para la costa atlántica cielo entre despejado a ligeramente nublado en la zona de Vietma. Entre 3 y 7 la mínima y la máxima estará entre los 14 y 16 grados. Recuerde que si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora, los espero en la próxima emisión otra vez con el próximo del tiempo.